Música 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 Buenas, eh Hola Hola Tiene que no se me caiga el cacharro, que es un soligroso. Hasta así. Un poco, sí. Pero esto es lo suyo, esto es lo suyo. Que si hay algún problema, que aquí estoy yo, oye, que se oye el orden. Oye, 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 oye. ¡Aplausos! 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 ¡Ahí va! ¡Aplausos! 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 ¡Fálidos! ¡Aplausos! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.